Junto al ministro Néstor Bosetti, el gobernador de la provincia anunció que en menos de 30 días comenzará la obra de la red de cloacas para toda la ciudad de Villa Unión. Son obras que por ahí no se ven, porque se hacen, se tapan y nunca más las vamos a ver, pero solucionan la vida y la calidad de vida a la gente. Decirles a todos que hemos conseguido la financiación, que vamos a iniciar rápidamente la obra en tres etapas. Gobierno del Pueblo de La Rioja